Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial de domótica o de casas inteligentes de la marca tuya. Este es el primer video tutorial que vamos a crear una familia, añadir miembros al hogar, ingresar a una familia y atributos a considerar de un usuario. El objetivo general, diseñar el entorno donde están disponibles los dispositivos. Vamos a crear una familia y vamos a darles atributos. Objetivo específico, nos vamos a ir a la opción yo, en el menú inferior, en la parte derecha, vamos a poner datos personales, gestión del hogar, ajustes del hogar, añadir miembro. Yo creo una familia y tengo que añadir miembro y a su vez estos miembros van a ser invitados a través de un código de invitación y ellos van a tener que ingresar. Crear una familia, ingresar a una familia. Primera etapa vamos a crear una familia, después vamos a ver los miembros del hogar, vamos a enviar un código. Significa que los dispositivos que estén conectados, interruptores, toma corrientes, regletas, etc. Alarma, etc. Vamos a compartir entre varios usuarios. Inclusive usted puede ser uno de los usuarios para que pueda controlar, optimizar, etc. como instalador. Y finalmente vamos a ingresar a una familia que vamos a añadir el código. Yo creo la familia, envío un código de invitación, en este caso al celular del propietario. El celular del propietario tiene que añadir un código para enlazarse o relacionarse. ¿Dónde los encuentro? Crear familia lo vamos a encontrar en la opción gestión de hogar. Enviar el código para los miembros del hogar. Vamos a encontrarlo en ajustes del hogar. Y finalmente para ingresar el código, en este caso desde el celular de destino, vamos a poner el código en gestión de hogar. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, ya sea de cámara o de domótica, nos puedes contactar a mi número de mi celular, a mi WhatsApp, para implementar cualquier proyecto. Retornando, yo ya tengo, en este caso en la app, tengo dos grupos o familias o incito, que se llama Riva de Neira y Familia Cursos. Pero vamos a crear con ustedes un tercer grupo, que se va a llamar García. Puedes poner familia García, etc. Ya existen familia Riva de Neira. Enviar sus datos, pensó editar. Quiere decir que tú le puedes querer cambiar la ubicación, le puedes poner una foto, le puedes cambiar el nombre de la familia. En vez de poner Riva de Neira, le puedes poner familia Riva de Neira, etc. ¿Dónde encuentro las familias? En este caso, aquí tengo Riva de Neira y tengo todas sus características, como que fuera una carpeta, a través de ListBox. Y también yo puedo hacer clic en este ListBox para que me detalle todas las familias o grupos que tenga. En este caso, como conversé, ya tengo dos creadas, con nombre Familia y Familia Curso. Tengo esos dos. Datos personales. Puedo cambiar la foto del perfil, cambiar el nombre y la zona horaria. Estando en Yo, dentro, en este caso, tengo Familia Curso. He cambiado, me cambié a Riva de Neira, tengo el nombre Bit Seguridad. Si yo le presiono, yo puedo tranquilamente, es editar, cambiar la foto. Va a poner el nombre y la zona horaria, haciendo este símbolo, que es para ver más opciones. Le cambio el nombre, le puedo cambiar, en este caso le puse Guayaquil, le puedes poner el país o la ciudad que tú desees. Al existente, le edité sus características, foto, ubicación y nombre. Gestión de hogar. Vamos a crear la familia. Vamos a crear la familia. Me voy a gestión de hogar. ¿Dónde me encuentro? En otra vez en Yo. Yo tengo la opción gestión de hogar. Gestión de hogar, tengo tres opciones para hacer. Ajuste de hogar, crear familia e ingresar a familia. Ajuste de hogar, gestión de hogar en Yo. Gestión de hogar, tengo tres opciones. Los ya existentes, los clientes o las familias o los grupos ya existentes. Ajuste de hogar, cada uno de ellos tiene sus propios dispositivos de domótica. Aquí tengo crear familia e ingresar familia. Yo voy a crear una familia. En este caso, también puedo ingresar a una familia. Y voy a crear una familia. Pongo crear familia. Me dice que ingrese el nombre, la localización, son las habitaciones, son los sectores que tú lo puedes dejar activo o lo puedes desactivar o puedes añadir una nueva sala. Una sala, le llaman a un área que puede ser patio, cancha, piscina, puede ser gimnasio, puede ser jacuzzi. Son las diferentes áreas. Entrada, garaje. Que no constan aquí. Estas son simplemente unas ideas que te dan. En esta oportunidad, vamos a crear la familia. Pongo nombre, localización. Tengo todas activadas las opciones del checkbox. Si yo deseo, lo puedo desactivarlas. O puedo añadir una nueva. Vamos a poner a García. Pongo el nombre García. Puedo haber puesto familia García. Recuerden que ya sabemos dónde lo puedo editar también. Cambiarle el nombre. Voy a poner la ubicación. En este caso, yo estaba en playas. Tengo todas activadas todas las opciones de lo que vienen a ser habitación. Yo solamente la voy a dejar que me interesa que va a activar en cocina. O sea, la familia García lo único que quieren es poner, por ejemplo, un interruptor o un switch solamente en cocina. Y le pongo guardar y me dice que se creó el hogar con éxito. Aquí yo ya he creado la familia. La familia García. Pero está vacío. No tiene miembros. O sea, no tiene miembros. Me refiero a otros celulares. Por ejemplo, papá, mamá, hijos o hermanos que pueden tener acceso a estos dispositivos. En este caso, yo sé que me voy a García y yo ya tengo es Riva de Neira, Familia Cursos y García. Ajustes del hogar. Ajustes del hogar. Me voy a gestión de hogar. Me voy a Riva de Neira. Familia Cursos. Todo este segmento es ajustes del hogar. Y en el ajuste del hogar yo tengo el detalle de qué es lo que yo hice. Por ejemplo, Riva de Neira tiene seis habitaciones. Está en localización. Pero a mí me interesa añadir miembro. Me dice que H. Riva de Neira es el dueño del hogar. Quiere decir que es la persona que creó. Ya vamos a ver que podemos tener tres características de usuario. El dueño del hogar. Administrador. En este caso vamos a poner añadir miembro. Tenemos características, miembros del hogar y añadir miembro. Tengo dentro de Riva de Neira. Tengo Familia Cursos. Recuerde que tenemos dos en Familia Cursos. En Riva de Neira solamente tengo uno solo. Un usuario que viene a ser dueño del hogar. No tengo más. Mientras que Familia Cursos. Veo que tiene siete habitaciones. Tengo allá aquí. Pero sí tiene algunos miembros. El que te dice nuevo integrante. Quiere decir que Familia Cursos le ha enviado una invitación a un miembro determinado. Lo puede mandar a través de WhatsApp. Lo puede mandar a través de correo electrónico. Él tiene que fijarse en cuatro caracteres que está en mayúscula. Eso es lo que va a tener que copiar y pegar para poderlo ser miembro. Miembro integrante. Me dice que tiene tres días restantes. Él manda la invitación y le dura por tres días hasta que se pueda añadir. Ajustes del hogar. Como habíamos dicho. Tengo Administrador. Dueño del hogar. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en mi caso, que este soy yo, miembro ordinario. Significa que yo no puedo invitar a nadie. Esa es la principal cualidad. Yo no puedo invitar a nadie. Mientras que esta persona sí va a poder es invitar a alguien. Tengo Familia Cursos. Tengo Administrador. Dueño del local y miembro ordinario. Dentro de miembro ordinario, yo me doy cuenta que no puedo invitar a nadie. Que no puedo invitar a nadie. Invitar a nadie significa que va a mandar un código para que esa persona se me añada. En este caso, al mío. Tengo Riva de Neira. Y tengo Añadir miembro. Voy a añadir miembros. En este caso, el instalador, los hermanos, los padres, etc. Ya vimos como gestión de hogar. Vamos a crear la familia. Ya sabemos que vamos a enviar un código. Vamos a enviar el código. ¿Dónde le encuentro el código? Aquí mismo, donde dice en Riva de Neira. Habíamos percatado que dice Añadir miembro. Cuando tú le pones Añadir miembro, significa que le vas a enviar un código de invitación. Ya sea a través de otra cuenta de app. Otra cuenta de tuya. Lo lógico es que tengas una cuenta en tuya. Para poderlo es formar parte. Nuevo integrante. Nuevo integrante, como habíamos conversado. Y finalmente viene la gestión de hogar. Ingresar el código. Creer la familia. Los miembros de la familia. Lo van a hacer a través de un código. En ajustes del hogar. Ese código que ellos reciben van a tener que ingresar en su celular. Tienes que crear una cuenta. En este caso, igualmente en tuya. Voy a ingresar la familia. Ingresar la familia. Gestión de hogar. Voy a ingresar la familia. A la familia. Y le va a mandar un código. El código de invitación vas a tener que ingresar. Ya estando. Ya estando en el celular destino. Yo pongo ingresar en una familia. En el destino. Pongo el código para formar parte. Entonces, yo tengo en mi hogar. Yo tengo eso. En este caso voy a indicar. Si no me equivoco. Sí. Como yo puedo es evitar. O cambiar. En este caso habíamos conversado que había algunas salas. Por lo general te va a poner en todos los dispositivos. Pero habíamos conversado que hay como eliminar para no tener un listado largo de áreas que no la vamos a ocupar. Puedo dejar las que necesite. Entonces el interruptor que tengo colocado aquí en la cocina. Lo voy es a mover donde dice cocina. Tengo arriba de negra. Hago clic aquí. Presiono con el dedo. Y me dice en qué área yo quiero poner. En este caso lo voy a activar que sea solo cocina. Y le voy a poner finalizado. Y le voy a colocar como finalizado para grabar. Entonces me va a decir que está en todos los dispositivos. Ese es todo el listado. Y tengo en cocina. En conclusión. Podemos decir que puedo encontrarme en el app que ya existen familias o no existen familias. Que yo voy a crear las familias. En las familias existentes yo puedo editar sus datos personales. O puedo enviar también un código de invitación. No existe la familia. Voy es a... Puedo crear familia. Añadir miembro. Todo eso es en ajuste de local. E ingresar a la familia a través del ingreso del código de invitación. Bueno, espero que te haya gustado. Este es el primer video tutorial. El siguiente espero realizarlo el día de hoy. Si Dios lo permite. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Ahí le comparto mi número de mi WhatsApp para cualquier tipo de proyecto. Saludos. Saludos.